La residencia de cumpleaños del Dramatísimo Pancho Morales ¡Suélele! ¡Vámonos! ¡Ritmo, sabor! ¡Ánimo a bailar! ¡Esto se acaba rápido! ¡El tiempo no parece! ¡Corre! ¡Se acaba rápido! ¡Encontro a veces! ¡Ok! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Si yo me preocupa esa vida de más! ¡Litmo! ¡Y se lo contento! ¡Sonrida la vida muy duro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y se lo ven! ¡ seré, te tengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, eh! ¡Me doy! ¡Este es la estrella! ¡Eh, eh! ¡Está chulo, pues! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, competencia! ¡Ánimo! ¡Está chulo, bienvenido! ¡Saludores! ¡Listo! 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 ¡Adiós! Ahí estamos, de compas a Tiana Lepa, por otro de las piezas de la música bonita, bailable, alegre del contacto norte, se les enviamos con muchísimo gusto en el cumpleaños, por acá el cumpleaños del matrísimo Pacho.